Mientras muchos me señalan con el dedo, yo sigo para adelante Se me acusa de que un día salí del pueblo y ahora me he vuelto importante Claro que tengo presente de donde vengo y hacia donde me dirijo La corbata se las quedará debiendo, saben que no es lo mío, yo soy ese del río frío Voy a devolver el tiempo a algunos años, allá por mi adolescencia Y si hay alguien que está libre de pecado, que tira la primera piedra Cada raya que divisa en el mi piel, tiene su significado Me parece que una vez les aclaré, en las calles fui graduado, señor salí del barrio No se explican como es que llegué a la cima, si el mundo es pal que se anima La verdad yo me animé, nadie dijo que era fácil esta vida Y el camino de su vida y ahora sí lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina, falta mucho por hacer Y bien dicen compa, después del esfuerzo está el éxito Y puro del récord viejón, que no comparía Afírmela viejón y que se sienta el contrapeso ¡Eso! Mi fachada siempre porta un perfil bajo, de seguro ese es mi estilo Formo parte de los grandes empresarios, aunque me miren sencillo Tengo gente que apoya mil decisiones, nunca me han dejado solo El trabajo es en equipo, hecha balones y han sido muchos los logros Y orgulloso estoy de todo Hay un ángel que me cuida desde arriba, al cual yo le echo de menos Yo le prometí mirar por la familia y eso es lo que estoy haciendo Con un trago se me vienen los recuerdos, a como extraño a mi padre Mientras muchos me señalan con el dedo, yo juego mi personaje, yo soy ese del tatuaje No se explican como es que llegué a la cima, si el mundo es pal que se anima, la verdad yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida, y el camino de su vida y aún así lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina, queda mucho por hacer